¿Qué es la mesa de diálogo? El señor Narrala, que tengo entendido que tampoco tiene partido. Los demás no existimos en esas mesas. De presentarse reformas electorales en el Congreso y de votar y opinar sobre el mismo será basado en un artículo constitucional que se refiere a que es en el Congreso Nacional donde se realizan las derogaciones, creación y reformas legales. No hay otro sitio. Ese es el único lugar. Como Partido de Alianza Patriótica nosotros le presentamos a la Comisión de la OEA nuestras observaciones, en las cuales yo estuve presente, tanto en la firma de solicitud de cooperación de la OEA en Washington como en la entrega en Honduras de las propuestas de la Alianza Patriótica. Dos acontecimientos diferentes. Yo estuve presente. En el documento que se le entregó a la OEA en Tegucigalpa por parte del Partido de Alianza Patriótica, nosotros hablamos de crear, en vez de lo que existe, un instituto supremo electoral con cuatro apéndices dentro de su estructura. La primera es un efecto administrativo, pero un aspecto administrativo puro, con la mejor tecnología y para rendición de cuentas de todo lo que existe. Dos, un consejo técnico electoral. Este consejo técnico electoral es el que va a dirigir, organizar y todo lo demás sobre esta función constitucional. Y número tres, nosotros propusimos lo que se llama un tribunal de justicia electoral. Este tribunal de justicia electoral que pudiera conocer aquellas desaveniencias, desacuerdos y lo que fuere que en el campo del derecho pudiera ser reclamado por cualquier ciudadano o cualquier participante en el mismo. Tres estructuras dentro de lo que se llamaría Instituto Supremo Electoral. Nosotros también agregamos, dentro de esas sugerencias que nosotros pensamos que se incluyen en la reforma electoral, Honduras no puede seguir con clases privilegiadas. No podemos tampoco tener clases o grupos sociales discriminados. Nosotros creemos que deben de votar también los policías, las fuerzas armadas, creemos que debe de votar cualquier ciudadano porque todos contribuimos al perjuicio o beneficio de la nación. En realidad todos somos hondureños y como dice la constitución, todos somos iguales ante la ley. Y creemos que debe de buscarse el beneficio de que todos podamos hacerlo. En esta idea de la alianza patriótica fue que surgió que más de alguien quiere que también los pastores, los curas y todo el mundo. Yo pienso que en esta parte nosotros todavía no nos hemos pronunciado, pero sí nos pronunciamos que todo el mundo debe tener derecho al sufragio. Una cosa es sufragio y otra cosa es participar para opción de cargos públicos, que no es lo mismo. Luego nosotros creemos que se debe de crear lo que se llama mesa cívica, a través del Censo Nacional Poblacional, certificando cada mesa con integrantes de la ciudadanía en común, pero no preseleccionados y preformados, así prácticamente como bandas organizadas que van a tener una finalidad. No, que sea no responsabilidad de los partidos, sino del Instituto Supremo Electoral, que deberá escoger dentro de los ciudadanos, de sus cercanías que deseen participar, pues a estos mismos previa investigación de cualquier otra cosa o problema que hayan tenido en su vida personal. Nosotros también dijimos que ya no deben de haber más diputados suplentes. Creemos que en la misma planilla que usted tiene, por ejemplo, de 23 diputados y suponga que ganaron 5, los suplentes salgan de los mismos que participaron en esa campaña y no la persona, como está ahora, que usted quiere escoger. Entonces usted va a ver una serie de situaciones no irregulares, sino, entre comillas, un poquito incómodas en esta parte. Entonces nosotros, para solucionar el problema, proponemos que los suplentes sean parte de la misma planilla que estaba en esa cuestión. En cuanto a la posibilidad de una segunda vuelta, estaríamos de acuerdo en los aspectos de una segunda vuelta, pero en base a un porcentaje que no se haya alcanzado. Pero si el porcentaje se alcanzó, entonces no tiene por qué haber una segunda vuelta. Eso es por economía en aspectos ya monetarios para el país. ¿Por qué razón hablamos de ese porcentaje? Por ejemplo, tiene que haber, vaya, usando una referencia, que sea un 10%, ejemplo, sobre el que ganó un partido político con su candidato, que tenga un 10% arriba del que le siga más inmediato. Entonces, si logró superar ese porcentaje, suficiente forma para poder vencerse y poderse declarar electo a la persona o quien fuera de cualquier partido. La idea es que no sea rutina, porque nosotros realmente, acuérdense lo que le cuesta al país, una opción de este tipo. También nosotros creemos que ya debe haber una forma de control sobre estos dineros, que en primer lugar, la prohibición de dineros emanados de fuentes del Estado. Absoluta, una criminalización, y una, creemos también, en esta criminalización sea la inhabilitación para que quien haya ganado a través de fondos del dinero de instituciones estatales, no pueda asumir el cargo. Nunca. Al contrario. ¿Por qué razón? Usted ha visto lo que ha ocurrido en el país. Todos somos testigos. En todos se ha dicho que se ha entregado del Seguro Social para ganar las elecciones, pero usted miró que, aparte de ello, pues, también... Y hay gente que dice, no, yo no me di cuenta de dónde salía el dinero, pero sí recibían el dinero. Y no centavos, ¿verdad? Mil lempiras, dos mil lempiras. Estamos hablando de toneladas de dinero. Lo mismo es lo que ocurrió con la Secretaría de Agricultura de Honduras. Usted está hablando de casi 300 millones de lempiras que se despilfarraron. Y así sucesivamente. Creo que eso debe ser penalizado. Creo que los partidos políticos deben de... Los que quieran entrar a esas campañas, pues, que sea algo a título personal. Creemos que la única manera de evitar este latrocinio que ha existido... Póngale usted no menos de unos dos mil quinientos millones... Me quedo corto, de seguro, pero dos mil quinientos millones de lempiras que le sacaron al Estado para un solo partido político. Y luego se repartieron con el otro tradicional de Honduras, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces la pretensión de ustedes es despolitizar, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral. Esa es una idea. O sea, que sea otro representante del Partido Nacional, otro del Libro, otro liberal. Es difícil porque en Honduras en realidad todos tenemos alguna filiación y una tendencia política. Y la política es la creación del ser humano. Aquí se mira como que fuera pecado. Y realmente la política es la forma de buscar el bien común. Y, sin embargo, en la práctica usted va a ver que a los diputados no son sujetos ni de crédito bancario ni de una serie de cosas, gracias a las acciones que han tenido los que nos han precedido y algunos que están todavía actualmente señalados con actos de latrocinio, porque no es corrupción, llamémoslo como es, claro, latrocinio, son rateros, un raterismo tremendo lo que hemos estado viendo. Y yo considero de que en realidad es una oportunidad que tenemos los ciudadanos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo miré como una oportunidad de servicio. Así va a ocurrir servir lo más posible y con la misma retirarnos, ¿verdad? Sin más pena ni gloria que haber servido la comunidad como ha sido en todos los trabajos. Pero hay gente que quiere llegar al cargo, lucrarse y salir de ahí millonario. Y por eso usted va a ver las personas que de la noche a la mañana tienen unas fortunas que realmente son impresionantes. Ni unidos, diez médicos juntos, trabajando con las mejores plazas de Honduras, podemos nosotros tener la riqueza de algunas personas que ingresaron con una mano adelante y otra atrás en el Congreso y yo no puedo entender cómo tienen esas fortunas que en realidad… ¿Entonces no saben específicamente si van a acompañar estas reformas electorales? En realidad vamos a ver qué plantean. Porque la OEA, por ejemplo, yo estuve en la ceremonia de entrega del sobre con las recomendaciones al Estado de Honduras, pero hasta el sol de hoy yo no tengo eso. O sea, ¿no se la dieron? No, no nos dieron ninguna copia. Solo el presidente del Congreso, que yo miré, no nos ha hecho llegar. ¿No se las analicen? Tampoco, no hemos recibido nada. Así como en Honduras también hay personas que… Todas andamos buscando el Código Penal que se aprobó en Honduras. Le ruego, por favor, cuando usted vea bajo las sillas en algún lugar que usted ande, porque en algún sitio han escondido ese Código Penal que está aprobado, ya todo, pero no sé qué va a pasar, pero la cuestión es que nadie lo encuentra. Y no sabemos por qué. El otro día yo fui a una conferencia de Choluteca y les dije a todos los presentes que buscaran bajo el acento, tal vez lo encontraban. Sigamos buscando en los basureros o en algún lado lo que se aprobó, porque que yo sepa, no está en vigencia. Y varias personas lo andan buscando. Es más, había un diputado en esa misma conferencia que dijo, no, ya está publicado. No es cierto. No es cierto. Y qué fácil mienten, ¿verdad? Porque mienten con una facilidad espectacular. Entonces yo, cuando yo era el segundo expositor, les dije, por favor, busquen bajo el asiento de donde ustedes se encuentran sentados, a ver si encuentran el Código Penal aprobado por Honduras, ¿verdad? Porque nadie lo encuentra. Nadie encuentra dónde está ese código. Igual que lo que planteó o lo que entregó la OEA. Pues si hasta el sol de hoy yo lo ando buscando, todavía ando buscando y esperando, ¿verdad? ¿Puede usted al doctor que no iba para estudiarlos? Yo creo que en la administración pública, yo vengo de la administración pública y llegué al Congreso con la experiencia de la administración pública, ningún documento es propio. Desde el momento que estamos en una ceremonia de entrega, es al Congreso Nacional a través del ciudadano presidente. ¿Cuál es el deber de él? Yo no tengo por qué decirle a nadie cuáles son sus obligaciones. Ya se sabe cuáles son sus obligaciones. Y si no las sabe, pues yo creo que ya estamos grandecitos para andar enseñando qué es lo que se tiene que hacer. Gracias. 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 Gracias.